Después de los cantos y alabanzas, terminó la vigilia. El Cristo fue colocado en la mitad de la calle. Entonces, una multitud quiso tocar la imagen. La policía redobló esfuerzos para mantener el orden, sobre todo en los alrededores de la carroza que transportaba al Cristo del Consuelo. Con el pasar de las horas, la caminata avanzó por la calle Lizardo García, simbolizando el recorrido de Jesús hacia el Calvario. Los feligreses participaron en la procesión con velas encendidas, crucifijos de todo tamaño y cuadros con la figura de Jesús. Por todo lo que hace Dios por nosotros y por mis hijos y por este indigno. En medio de la multitud aparecieron María, Pedro y Luis, sofocados por el inclemente sol. Ellos iban descalzos para pedir o agradecer un milagro. La salud de mis hijos, el bienestar de mi familia. ¿Le pasó algo a sus hijos? Los busqué durante siete años con toda devoción y me lo dio Dios. Gracias a él, mi hermana todavía está viva. Jugando bola me dio un desgarre y me desplomé. ¿Eso no fue impedimento para no venir? No, tengo que venir porque vengo todito los años. Más de 500 mil personas acompañan a la imagen del Cristo del Consuelo durante el peregrinaje. Miles de fieles se unen al recorrido a medida que avanza la procesión. Pedirles por nuestra vida, por nuestras enfermedades. Desde los balcones, las personas lanzaban fundas con agua para tratar de calmar la sed y el calor de los devotos que marchaban en la procesión. Cuando la imagen llegó a la octava cuadra, los fieles aplaudieron y lanzaron flores. En una esquina, con una manguera del cuerpo de bomberos, se refrescó a los peregrinos. El comercio también estuvo presente. Luego de cuatro horas de recorrer 17 cuadras, la imagen del Cristo llegó a la iglesia Espíritu Santo. Allí, el fervor de los feligreses se sintió con más fuerza. Ante al Cristo del Consuelo que ha llegado hasta este lugar. La misa del Viernes Santo estuvo a cargo del monseñor Antonio Arregui. Es la fe católica de un pueblo que no pierde la esperanza y que espera encontrar alivio a sus pesares.